Una canción muy especial Concierto para una sola voz Cuando te duela el corazón Cuando crucen por tus ojos los míos Cuando escuches mi canción Ahora puedas encontrar tu camino Llámame y verás Que soy la voz que se transforma en mujer Soy el origen del ser Es la acción del mundo que has de tener Amarázame así Y volverás a ser feliz Volverás a reír Volverás a amar Con amor Volverás a amar Volverás a amar Volverás a amar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Porque siempre será así, cada vez que tú me llaves, amor. ¡Gracias!